A lo largo de sus 70 años de servicio, la reina de Inglaterra y la corona británica tuvieron que adaptarse al mayor periodo de cambios tecnológicos en la historia de la humanidad. Y lo hicieron muy bien. La monarquía británica ha sido una de las primeras instituciones en ese país en adoptar la tecnología en muchos campos. La tecnología tiene también historia y tradición en la corona británica. Aquí les cuento por qué. Independientemente de cómo recordemos a Isabel segunda, por su carisma o por el oscuro pasado de la institución que representó, es claro que su habilidad para conectar con la gente y para comunicar será difícil de igualar. Y parte de ese éxito tiene que ver con el uso pionero de la tecnología. Elizabeth Windsor nació en abril de 1926, un par de décadas antes de la llegada de la era de la televisión. Y mucho antes de convertirse en la reina de los memes, la transmisión en vivo de su coronación oficial en 1953 marcó un hito en la historia de la televisión como medio de comunicación de masas. Y coronó a Isabel Segunda también como la reina de la televisión. Se calcula que el evento lo vieron 277 millones de personas. Y antes de la ceremonia, las ventas de televisores se dispararon. Isabel Segunda tenía 45 años cuando se envió el primer correo electrónico en 1971. Y ella misma escribió su primer email en 1976 durante una visita a una base militar en Malvern, en el norte de Inglaterra. Su nombre de usuario, HME2, Her Majesty Elizabeth II. La reina envió su mensaje a través de ARPANET, el precursor de la actual World Wide Web, que por cierto, se lanzaría una década después por el científico Tim Berners-Lee, a quien la reina nombró caballero en 2004 por este modesto desarrollo. En 1997, la monarquía británica publicó el primer sitio web de la familia real, años antes de que los principales periódicos británicos decidieran tener presencia en Internet. Diez años después, en 2007, la reina lanzó el canal de YouTube de la familia real. En ese entonces, YouTube llevaba solo dos años en línea. Se veía así más o menos. Su primer tuit en 2014 fue sobre la inauguración de una exposición sobre la era de la información. Y su primera entrada en Instagram, que se publicó en 2019, fue después de asistir a un evento de programación informática para niños. Bajo su reinado, la corona británica se convirtió en una institución de las redes sociales. Su participación en el streaming de la ceremonia de los Juegos Olímpicos en 2012 o el video para conmemorar 70 años en el trono en 2022, todos viralizados en cuestión de horas, son prueba de que la casa real sigue a la vanguardia tecnológica. Es que una de las tantas tradiciones de la corona es la de apoyar el desarrollo tecnológico, muchas veces incluso ante la resistencia del gobierno mismo. Desde la tecnología naval, que puso fin al dominio de la Armada Española por allá en el siglo XVI, hasta la famosa Era Victoriana, en la que el progreso social y económico se disparó, la Casa Real Británica sabe que apostarle a la innovación siempre da dividendos. Ahora, mucho del capital invertido en estos desarrollos salió de la brutal explotación de las colonias británicas, todo hay que decirlo. Y hoy muchos de los países de la Commonwealth no se han beneficiado por igual de estos desarrollos. Sierra Leona o Mozambique, por ejemplo, están lejos de los niveles de acceso a Internet o educación en tecnología de Reino Unido. De allí quizás que los memes de la reina que inundan Internet reflejan la controversia en torno a su figura. Algunos la ponen como ejemplo de las estructuras coloniales aún existentes, y a otros les parece simpática y les hace gracia que se dejara impresionar por cosas tan sencillas como las vacas, por ejemplo. La reina seguirá siendo el objeto de memes en todo el mundo. Al menos en el mundo digital, a la reina Isabel II le queda vida para rato.